Comer con Alegría Comer con Alegría es un programa que trabaja con la comunidad de Usaquén, con niños menores de 10 años en un riesgo nutricional de sobrepeso, obesidad o desnutrición. El objetivo del programa es capacitar a los padres, a los cuidadores de estos niños, en cómo brindar una alimentación adecuada en las diferentes etapas de crecimiento de los niños y que adopten hábitos de estilos de vida saludable. Mi nombre es Karen y él es mi hijo, Jason Alejandro, de dos años. Vivo en Los Cerros, Cerro Norte, y pues la verdad yo me enteré del programa fue por una cuñada. Mi entorno está relacionado pues normalmente por mi hermana, mi hijo, mi papá y mis hermanos, algunos hermanos. A mí la verdad el programa me ha servido bastante porque yo llegué aquí, o sea, no tenía, llegué embarazada. El primer control no lo podía tener porque mi mamá nos tiene afiliados a la EPS de ella. Y la profe Diana Bonilla ya fue la que nos hizo el favor de sacarnos el primer control del bebé porque ya tenía cuatro meses de embarazo y no había podido tener el primer control. Y gracias a ella fue que pude ya tener los controles de mi bebé, saber de él, cómo estaba. Entonces gracias al programa he sabido qué cosas, beneficios para mi hijo, cosas que no veía, por ejemplo, no sabía cómo la alimentación complementaria, no sabía qué edad se daba. Y gracias al programa fui sabiendo muchísimas cosas para yo poder ser la mamá que soy ahorita y enseñarle varias cosas que mi hijo ahorita sabe. Mi nombre es Nicole Ruiz, él es mi hijo, tiene dos años, vivimos en Cerro Norte. Yo me enteré de este programa primero por mi cuñada y yo me había retirado, o sea, yo ya no había vuelto al programa. Luego volví a venir por mi hermana. Los beneficios que recibió, pues yo no sabía lo de la alimentación complementaria de mi hijo, los cuidados, el desarrollo, CAM es el que tenía que ir aprendiendo. Y yo venía acá y lo que yo no sabía ya me lo decían, todo. El programa Comer con Alegría está funcionando desde hace 20 años. Tenemos una capacidad en el año de atender 250 niños y 50 mujeres gestantes. El año pasado, dado a la contingencia por la pandemia COVID-19, solo alcanzamos a cubrir 93 familias, de las cuales 9 correspondían a mujeres en estado de gestación. No, que muchas gracias, porque pues yo no sabía nada de ser mamá ni nada. Pues sabía como lo normal, como que era cambiarle un pañal y eso, pero así lo de como el crecimiento de ellos, lo que ellos tenían que ir aprendiendo, no. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotras y pues por todo lo que me han enseñado y que gracias a eso soy la mamá que hoy en día soy conmigo. Gracias. 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 Gracias.